El presidente Chávez invitó, convocó a todo su gabinete, al alto mando militar, a miembros del partido de gobierno, incluso de otros partidos de la Alianza, del Polo Patriótico, como el PPT. El día 7 de abril de 2002, fui invitado para acompañar al alto mando de la Fuerza Armada Nacional a la exposición del plan en referencia que se le haría al ciudadano presidente de la República, varios de los ministros y al expresidente de PDVSA, doctor Gastón Parra Luzardo, exposición que hizo por la Fuerza Armada Nacional el vicealmirante Bernabé Carrero Cuero, jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución, recibiendo su aprobación. Luego, entró otro grupo de personas, entre las cuales logré identificar al diputado Nicolás Maduro, a la ciudadana diputada Silvia Flores, al gobernador del Estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, al gobernador del Estado Sucre, doctor Ramón Martínez, y al diputado Ismael García, quien hizo una exposición en nombre del grupo antes mencionado. Pero hay ahí una cuestión más grave todavía, que en esa reunión se encontraba el Fiscal General de la República, donde expusieron la forma como se iban a utilizar los círculos bolivarianos en forma contundente contra las personas que manifestaran o que se reunieran o que atendieran el paro anunciado por la CTB y Fede Cámara, tanto que la gente de los círculos bolivarianos fueron ubicados días anteriores alrededor de Miraflores. Y de hecho, todos los días, todas las tardes, nos congregábamos en torno a Miraflores para proteger a Miraflores. Y lo que veíamos ahí era más bien cómo proteger algunas áreas estratégicas, por ejemplo, cómo impedir la toma de Miraflores, cómo darle mayor seguridad a las instalaciones de PDVSA. A un delito denominado Comité Político de Revolución se le asignaron las siguientes responsabilidades. Los círculos bolivarianos y los sindicatos fueron puestos bajo su control. Los círculos bolivarianos con la comisión de ocupar los exteriores de las instalaciones de PDVSA y alrededores de Miraflores. Los comités regionales serían los encargados de proveer transporte al pueblo y adelantar acciones de guerra psicológica, como aceite en las calles y tachuelas. Movilizar en cantidad de carros entre las seis y nueve de la mañana. Gran movilización social. Se ordenó elaborar tres planes. El plan de calle, el plan militar y el plan mediático. Se ordenó conformar un estado mayor político, integrado por los gobernadores de Vargas y Aragua, el alcalde del municipio Libertador y el vicepresidente para esa época, Diosdado Cabello de Rondón. Se habló de decretar un estado de emergencia selectivo hasta llegar a uno de excepción. Hubo una intervención del ciudadano ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Estudios. Subirió tomar todos los puntos críticos con círculos bolivarianos. manifestó que si se pierde la calle, se acabó todo. Y se habló por primera vez allí del plan Ávila, como un plan normal dentro de las Fuerzas Armadas, que tiene varias etapas y que se hablaba justamente de una etapa disuasiva para evitar, digamos, en un momento determinado que hubiese, porque la oposición venía amenazando de tomar Miraflores. Y de hecho, todos los días, todas las tardes, nos congregamos en torno a Miraflores para proteger a Miraflores. Plan Ávila, como es el dominio público del denominado Plan Ávila, tiene sus orígenes en los sucesos de febrero del 89, cuando se estima conveniente elaborar un plan de naturaleza militar ajustado a la ley para sofocar situaciones de orden interno y a meditar la intervención organizada de las Fuerzas Armadas Nacionales. De acuerdo al artículo 68 de la Constitución vigente, las armas de fuego no pueden ser utilizadas en el control de manifestaciones pacíficas, que estaba en presencia de utilización de material de guerra pesado, tanques y cañones, ametralladoras, granadas, fusiles contra ciudadanos indefensos y desarmados. Se ha especulado por el carácter disuasivo del Plan Ávila. Material de guerra pesado contra sanidades indefensos y desarmados es la disociación del terror. El ejército no existe para atrevisar a sus ciudadanos, sino para protegerlos. El 11 de abril del 2002, el alto mando militar fue convocado para las 10 de la mañana a la sala de reuniones de la Junta Superior. Se contó con la presencia del ministro de Defensa, José Vicente Arrangel. Durante el IVA hubo la presencia de un diputado de esta honorable asamblea. Estas personas se han venido convirtiendo en una especie de comisarios políticos en las Fuerzas Armadas. Yo como general no acepto esa condición. En la reunión inicial, el viceminante Bernadette Carrero Cubero, jefe del Estado Mayor Conjunto, propuso al ministro de Defensa y general en jefe retirar los círculos olivarianos del Minasinaje. Esta propuesta fue ratificada por mi persona en calidad de comandante del ejército con la recomendación de solicitarle la renuncia urgente a la directiva de PDVSA como una forma de aliviar la presión de la marcha. Lamentablemente las propuestas no fueron aceptadas. De inmediato recordé la reunión preparatoria de Medias Flores en un seco que tuvo la imagen del aceite quemado y las tachuelas mencionadas por los planificadores de ese evento. La evidencia de la Navidad de la Rota Cubero de la Rota Cubero de la Particulación de la Rota Cubero de la Rota Cubero ¿Qué vamos a estar pensando? Plan Ávila Bueno, como yo lo he conseguido pero no está bien detrás de la Rota Cubero en realidad no, no está conveniente Él quería aplicar el Plan Ávila ante la marcha y la multitud que iba hacia Miraflores. Yo le decía que no estaban dando las condiciones porque esa marcha era pacífica que las suposiciones del Plan Ávila no se presentaban y que además de eso pues las Fuerzas Armadas tenían que cumplir con un mandato constitucional de no utilizar armas de fuego contra unos manifestantes. Eso lógicamente pues el presidente pues llegó un momento que no no le gustó e inclusive yo llegué hasta a reprimirle al presidente de la República que si era que si no había leído mi carta en la mañana donde yo le decía todo lo que estaba ocurriendo y que yo particularmente no estaba de acuerdo con utilizar las Fuerzas Armadas por cuanto que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para eso los contingentes de las tropas eran personal nuevo no adiestrado además de que no contaban con los equipos apropiados para control de orden público y aquí lo más sano era que simplemente él permitiera que la marcha pasara por Miro Flores por cuanto que era un derecho que está en nuestra Constitución. Bueno, ya pudimos ver lo que ocurrió la marcha en ningún momento llegó a ser violenta donde la marcha se dispersa pareciera que fuera que hubiesen entrado en violencia pero no ahí la gente lo que entró fue en pánico producto pues de los muertos y los heridos que caían al lado de los que marchaban. Y que empezaron a decir que esto era una matanza que el presidente había ordenado cuestiones que eran absolutamente falsas el presidente él incluso él mandó activar el Plan Ávila y Rosendo nunca quiso el general Rosendo nunca quiso activar el Plan Ávila. El presidente se ordenó el Plan Ávila a través de del general García Carneiro una vez que él no encontró receptividad para que yo ordenara la aplicación del Plan Ávila se lo ordenó a García Carneiro y García Carneiro pues sí sacó los tanques pero no en ese momento un Plan Ávila no era para disuadir era un plan ya aplicado a esa altura era un plan de represión donde yo creo que el número de muertes si se hubiese aplicado el Plan Ávila como este hubiese sido muy grande y se hubiese cometido una masacre contra el pueblo venezolano. Eran las declaraciones del alto mando que traicionó al presidente Chávez que traicionó el proceso bolivariano El artículo 132 definía la Fuerza Armada Nacional como una institución apolítica obediente y no deliberante asignada a la Fuerza Armada la defensa nacional la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la inconstitucción y las leyes declaraba la Fuerza Armada Nacional al servicio de la República y en un caso el de una persona o parcialidad política de la República de la República de la República del Pero ese día, que día fue, 11, 11, aquí vino el presidente de Petróleos de Venezuela, Gastón Parra Luzardo, y me dijo, presidente, para contribuir con la búsqueda de una solución definitiva al problema de PDVSA, me trajo la renuncia colectiva. Una renuncia de toda la junta directiva de PDVSA. Y yo le acepté la renuncia, como se la acepto a todos. Sí, la marcha se hubiese evitado ese día y hubiese cambiado la historia de este país si el presidente hubiese anunciado que él tenía lista la renuncia y que iba a tomar acciones con relación a los cambios que estaban pidiendo y que era el motivo que estaba exigiendo la gente de PDVSA cuando decidió marchar el 11 de abril. Lo de PDVSA era necesario, aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto y aquí estamos hoy. Y era necesaria la crisis.